Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando el otro olvido te amaré En el falso de lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Porque si lo he decidido te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Y aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré aunque ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Te amaré, te amaré, te amaré Y te amaré, te amaré al caer Sin pocos restos en pocos restos Enseñarte lo que fue Seguirás cerca en un centro Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré al dulce de recuerdo Te amaré, te amaré hasta el último momento A pesar de todo A pesar de todo, siempre te amaré Te amaré, te amaré al final Te amaré, te amaré al final Hay algo que me está pasando y te quiero contar No pasa a diario y por eso debes de aprovechar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abre abier los ojos, oídos y demás Amor mío, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna Y así la ternura hoy no cabe Mío, hoy prefiero volar Amor mío, en tres palabras quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes o no Dime, amor mío Te noto aún distraído y no puede pasar Y por si no estás entendiendo te vuelvo a explicar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abre abier los ojos, oídos y demás Amor mío, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna Y así la ternura hoy no cabe Mío, hoy prefiero volar Amor mío, en tres palabras quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Amor mío, en tres palabras quítame el frío Ya no sé de qué otra forma explicarte Que hoy no quiero tus versos Hoy busco tus besos intensos Sentirte, amarte y tocarte Amor mío, en tres palabras quítame el frío Amor mío, en tres palabras quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes o no Dime, amore mío Dime, amore mío Dime, amore mío Amor mío, en tres palabras quítame el frío Amor mío, en tres palabras quítame el frío Amor mío, en tres palabras quítame el frío